El pollito olito en su cascarón duerme tranquilito sobre su colchón Come la yemita, toma el biberón, con gustito a leche, con gusto a bombón Le crecen las alas y quiere volar, le crece el piquito y quiere pipotear Le crecen las puertas, rompe el cascarón, el pollito olito ha nacido